la fórmula 1 se prepara para encarar la última parte del calendario 2023 y como continúa con sus planes de expansión tendremos una nueva carrera aunque no tan nueva porque la fórmula 1 va a volver a las vegas después de más de 40 años y las opiniones más negativas que positivas no se han demorado en llegar les damos la bienvenida a un nuevo vídeo para grande premio en español cuando mencionamos el gran premio de las vegas sin duda lo que se le viene a la cabeza a la afición son las fechas que se corrieron de 1981 y 1982 en lo que era antes si el estacionamiento de el cizar palas un trazado que constaba de 14 curvas muy diferente a lo que vamos a ver este fin de semana porque obviamente las vegas es diferente y la fórmula 1 sin dudas ha cambiado en todos estos años y la expectativa que hay sobre esta carrera en el estado de nevada es muy grande con mucho marketing y mucho espectáculo tanto afuera como dentro de la pista junto con el gran premio de miami es una de las carreras cuyos tickets se vendieron a más altos precios y por parte de los organizadores ellos mismos justifican el valor con que se ofrece un servicio excepcional sobre todo en lo que son las entradas de hospitality que también incluyen quedarse en los hoteles de el distrito las vegas strip en donde está emplazado el circuito que sería como una especie de distrito comercial el centro de las vegas que podemos destacar de este nuevo gran premio de las vegas sin dudas que el playón de estacionamiento del césar palas y este en cambio va a estar dentro de lo que es el distrito comercial y va a recorrer otros escenarios icónicos de la ciudad que además de césar palas ya ampliado y expandido tendremos la entrada de el lunch belagio si con la icónica fuente de las vegas más otros paisajes que aportan a la postal del lugar obviamente las entradas están a la venta hace ya varios meses incluso se veían en la venta en supermercados los 3 day passes para las tribunas del trazado que bueno pese a la masificación y la facilidad para adquirir estas localidades el público no respondió de la mejor manera por lo tanto hubo que hacer una rebaja hubo que hacer descuentos para vender los tickets a como dé lugar y ya ahí se puede ver uno de los aspectos negativos de la carrera que el público ya de movida sin haberse largado no la recibieron de la mejor manera por otra parte los habitantes de las vegas puede ser que estén un poco molestos con el montaje de todo este gran evento uno de los más esperados del calendario tal vez pero ya ahí los organizadores también tuvieron que salir a pedir disculpas por las molestias que pueden llegar a ocasionar durante estas semanas pero también adujeron que la ciudad puede recibir bastante dinero y bastante impacto positivo desde lo económico por parte de los pilotos principalmente max verstappen ya habíamos leído algo muy similar del tricampeón de fórmula 1 respecto a lo que es el marketing y las carreras él había dicho recientemente en una entrevista que prefiere que la esencia se mantenga que lo importante sea lo que sucede en pista lo que sucede en la carrera que se luzca el que se luzcan los pilotos que se luzcan los autos y obviamente lo que dijo verstappen sobre este evento es que espera que todo lo que hay alrededor de la carrera los recitales los shows no no acapar en la atención por encima de la competencia y también recordar que si estás de acuerdo con lo que dice max verstappen dejes tu comentario en el vídeo porque los leemos y los respondemos todos la relación entre la gente de las vegas y el gran premio no empezó precisamente con el pie derecho porque obviamente la zona de paddock en donde se mueven los pilotos los equipos y algunos visitantes nos llevará aparentemente ese nombre para esta carrera porque paddock se lo asocia a stephen paddock un criminal que acechose algunos años en las vegas dejando un saldo fatal bastante importante por eso mismo y para no asociarlo a esta persona se cambiará el nombre no sabemos todavía qué nombre llevará tal vez será garage tal vez será pits como sucede por ejemplo con la indicar de todas maneras y por ejemplo pese a los dichos de max verstappen él es uno de los principales candidatos a quedarse con la carrera y es que si analizamos bien el trazado si no es el de 14 curvas que teníamos en los años 80 es uno con muchas rectas de velocidad red bull se puede ver gran beneficio puede ser el gran beneficiado en esta carrera y espero obviamente verstappen poder lucirse por encima de todo el espectáculo y aún así todo llega como uno de los grandes candidatos otros candidatos que podemos llegar a analizar también son ferrari incluso williams dicho por el mismo álex salvos hace algunas carreras que está muy entusiasmado con poder correr en este circuito que es todo un misterio para absolutamente todo el mundo de la fórmula 1 y dado el dibujo esto le puede llegar a favorecer a williams así que algo en está esperando esta carrera con mucha mucha expectativa no hay datos no hay nada si solamente son equipos zambulléndose algo completamente desconocido y también un factor que se debe tener en cuenta es que esta carrera se va a alargar a la medianoche y que el clima de las vegas en noviembre es bastante frío ya por ejemplo desde mercedes anticiparon que pareciera que los equipos van a calzar neumáticos blandos todo el fin de semana bien como para tratar de incentivar un poco lo que pueda llegar a suceder adentro de la pista con un clima inusualmente frío así que veremos que lo que va a suceder teniendo en cuenta estos factores porque obviamente sabemos que es un circuito nuevo pero podemos llegar a anticipar quiénes son los principales candidatos y sin duda siempre como candidato está el mejor coche de la parrilla con el mejor piloto red bull con max verstappen pero es un juego abierto es algo es algo que se empieza es algo completamente nuevo y veremos qué es lo que sucederá en pista y veremos también cómo responde el público si ese rechazo se puede llegar a revertir con algo de espectáculo que pueda aportar el trazado de las vegas strip veremos qué es lo que va a pasar este fin de semana y no te olvides que subimos vídeos de lo mejor del deporte motor las últimas novedades debatimos y analizamos todo lo que sucede dentro del mundo del deporte motor acá en el canal de grande premio te puedes suscribir es totalmente gratis no lo cobran y si le das a la campanita te va a avisar cuando subimos vídeos porque subimos más de estos todas las semanas mi nombre es barcho mincioni y esto ha sido un vídeo como siempre para grande premio en español y y y y y y